Tiros de precisión con puntos de diferentes distancias El que tenga mayor puntaje y sea más efectivo se lleva 10 mil pesos ¿Los quieres? ¡Claro! Pues no Bien amigos, vamos a empezar el ganador Algo sencillo, tranquilo, miren No, 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 te lo dije ¡No! 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 Chavales, ¿con qué ese ángulo no quiere? ¡Sales, va! El otro, venga, dos puntitos Aquí hay que tratar de todo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ajá! Ok, cracks, va mi turno Vamos con este ángulo Algo tranqui ¡Toma! ¡Venga! Siguiente tiro Siguiente ángulo Toma esto ¡Ojó! Apenas, ¿eh? ¡Oh, my God! Siguiente tiro, cracks Andamos derrochando talento el día de hoy ¿Por qué no? Empate Segunda, segunda distancia Y lo veo igual Más lejos, ¿eh? Más lejos Lo veo igual Yo lo veo igual Yo lo veo igual Mira ¡Qué clase! ¡Qué estilo! Claro que sí No puede ser Ya me educó, cracks Pero otra vez Lo vamos a intentar Adentro del círculo ¡Ahí les va! ¡Ah! ¡Qué bueno soy, ¿verdad? Muchos likes, ¿eh? Ok, ok, ok Tercero oportunidad Y ahí les va ¡Chale! Dice el más difícil El del círculo ¡Vaya! ¿Quién lo diría? Ok, cracks Vamos con algo difícil Chequen esto ¡Venga! Muy bien, cracks Es momento de bajar la intensidad Venga ¡No puede ser! ¿What? Mejor cambiemos de ángulo Ahí les va ¡Venga! Tercera distancia, amigos Y de verdad Que esto ya está complicando Para Capi Perdón, Capi ¿Eh? No, 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 no Para mí no Esto es cosa fácil Estás equivocado Estás equivocado Es sencillo Es mi pan de cada día Veamos, veamos, veamos Red, red Segunda, segunda oportunidad Y ahora sí ¿Seguro? ¿Seguro? El caché El feeling Más o menos Más o menos Tercera y última Y ahí te va Ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más Yo lo sé Ya no hay más Ahí te va, vecino Venga ¡Ya valió madres! ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo, crack! Que no cunda el pánico, amigos Vamos a la segunda oportunidad En esta lo hacemos No parpades, vecino No voy a parpadear Ahí te va Para ver este error ¡Ya me rompiste la corona! Último tiro, cracks Es puro suspenso Ahora sí va el bueno Vamos a ver ¡No! Me voy de aquí Cracks, estamos en la penúltima distancia No puede ser esto posible Cuidadito, vecino Cuidadito Ahí te va Suerte 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 De experto Y no de principiante Ahí está, cracks No está tan difícil Ahí te va, Capi Lo dudo, lo dudo Grábatelo a la memoria Este gol Alguien se cajeteó ¿Qué quieres, el otro ángulo? Ahí te va también Ahí te va Yo aquí estoy para complacer a la gente Te veo, te veo Cracks, primera oportunidad Vamos a hacer muchos goles En esta ronda Uno Claro que sí Ok, cracks Segunda oportunidad Hicimos aunque sea un puntito Vamos por dos puntos Última oportunidad, cracks Un golecito más Venga ¡Ay, ay, 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 ay! Señores, señores Estamos aquí a la mitad de la cancha Con la última distancia Vamos a seguir sumando puntos Vamos a experimentar ¿Qué siente sacar un solo punto Como lo hizo Capi? Vamos a ver A ver qué se siente ¿Qué pasa por nuestro ser? Al hacer un punto A ver Nada, es sencillo Fácil Fácil Aquí venimos a ganar Y lo vamos a hacer Al ángulo No, bro Tú sigue experimentando Con los de abajo No, 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 no Anímate No Me llevas dos puntos Ah, no, te llevo dos puntos Ahí te va Con esto serían cuatro Un punto, ¿verdad? Le hice caso aquí a Capi Para que no diga Venga No Última oportunidad, cracks Ven si no me lleva tres puntos Tenemos que hacer cuatro Vamos ¿Estás seguro? Completamente seguro Concentrado Y bien perfilado Ahí te va Vamos Ándale De los círculos Se te cebó Chanfle Ok, cracks Segunda oportunidad Vamos a lograrlo Venga Claro que sí Hijo de tu madre Último tiro, cracks Tenemos que lograr este gol Para ganar No puede ser, cracks Un punto Un punto Señoras y señores Hemos terminado el reto del día de hoy Estuvo pesado Por el sol, ¿no? Épico, la verdad Pero Horrible Se intentó Se intentó Nos pudimos desempatar Somos demasiado buenos ¿Qué nos está pasando? Ahí está la verdad Mitad y mitad ¿Te parece bien? Micha, micha Para los Yakul Los Powerade Los Gatorade Para el calorcito Para las agüitas Para las nives Cracks, si quieren un desempat Ya saben, muchos likes Suscríbanse Comentarios De todo lo que saben hacer Para que así podamos tener Un verdadero desempate Como ustedes lo merecen En un próximo video Nuevos retos Así es Nuevos desafíos ¿Por qué no? Lo que ustedes quieran Así es Venga, nos vemos en la siguiente ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.